Bueno chavales, pues tenemos pospartido, penúltima jornada, Extremadura 2, Sporting 0, otra derrota más. En esta ocasión damos un paso de gigante, perdemos contra un equipo descendido matemáticamente y además humillándolos. O sea, jugando un fútbol infinitamente superior al del Sporting. Y sí, no vi el partido, pero ya te lo digo, porque todo lo que leí en Twitter, incluso, incluso lo que dijo Miroslav Jukic en rueda de prensa, que si por él dependiese, saldría con otros 11. Y para que diga eso Jukic, eso entonces ya tuvo que jugar el Sporting, de pena, solo vi los dos goles, realmente tuve con multifútbol, porque estaba pendiente a todos los partidos de segunda, porque ver con la jornada que hubo hoy, quédate viendo al Sporting, eso ya como pegate un tiro en un huevo, ¿sabes? Y después, pues decir tú, la culpa de la pistola que me disparó. No, 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 o sea, amigo, esa puta banda, pues ya, para el año que viene, empezamos a ver otra vez, pero es que lo de este año, es que ya era lo mismo. Yo, en cuanto vi la alineación, ya dije, amigo, esto, cerramos persiana. Lleves a Guille Rosas, lleves a Bogdan, juega a Molinero, tienes a Bertín, Álvaro Vázquez viene a marcar, juega a Juk, venga, venga, tienes a Grajera, metes a Javi Fuego, ¿qué haces? ¿qué haces? Y ahora dices que los jugadores, que no sé qué, venga, chaval. Yo, de verdad, no tengo nada en contra de Jukic, me cae muy bien, incluso, porque me da gracia como habla, lo veo un chaval, bueno, pues, simpático, agradable, y que, bueno, pues que mete sus tirinos también cuando los puede meter, cuando ganó a Lugo suelto la pullina, pero, amigo, lo dicho, que el lunes juegues, o sea, te presentes con el equipo al Molinón, no sé si jugaréis o no, ¿qué haréis? Pero, bueno, te presentes ahí, y creo que el martes, pues, que tengas la maleta preparada, porque creo que vas a volar por los aires. Suena un tal Julio Velázquez, no voy a hablar de entrenadores hoy, porque realmente, pues, hay 20.000 nombres, y cada día salen 5 nombres nuevos, y al final, pues, no tengo ni puta idea de quién puede ser o quién no puede ser, pero, de momento, sé que Jukic seguro que no sigue, eso sí que te lo puedo decir yo, porque si sigue, es que, vamos, no sé qué puede ser peor, si traes a alguien que no conoces de absolutamente nada, o que siga a Jukic, que lo conoces, y estás viendo lo que estás haciendo, incluso, en un partido como el de hoy, que, a priori, es que tienes cero presión, cero presión porque tendría que haber una carambola de la hostia para que el equipo pudiese entrar en playoff, pero es que, vamos, era prácticamente imposible entrar en playoff, tú el playoff ya lo tiraste contra el Oviedo, ya lo tiraste contra el Depor, ya lo tiraste contra el Albacete, ahora, lo único que puedes hacer, ye, ganar el lunes, para no quedar, creo que el Sporting, el peor posicionamiento que tuvo en su historia en segunda, creo, creo que fue décimo tercero, pues, era, me suena, me suena, me suena. El tu objetivo ahora mismo, ye, no queda por debajo de sí puesto, para no tener ya el peor puesto de la historia, pero también vengo desde aquí a decir que Jukic hizo lo que tenía que hacer, que era coger el equipo y salvar el equipo, y ya está, lo que pasa, que siempre nos gusta, eh, batir la leche en la cabeza, eso gusta nos muchísimo, y de donde no hay, no se puede sacar. Aquí hay que hacer una criba de la hostia, tranquilos, que tendremos vídeos de a quién vendería, a quién echaría, podemos hacer un tier list de estos de quién seguiría, quién no, quién me quedaría, quién cedería, todas estas mierdes, bajo mi punto de vista, para que vosotros participéis, pero lo que voy a hacer en este pospartido ahora va a ser hacer un especie de pospartido Smart Bank Review, pero muy rápido, porque es que hoy, de verdad, la segunda división pegó un vuelco, Huesca ya es equipo de primera división, los que me estéis viendo de aquí de Huesca, pues, enhorabuena, porque gracias al resto de resultados, a la Almería y tal, pues, ya sois de primera, venís al Molinón a disfrutar, aunque podéis aún quedar líderes, porque, claro, si ganáis y Cádiz pierde, pues, quedaríais líderes y llevas pasta, que al final la pasta también cuenta. Voy a pillar el móvil un segundo. Repasos pres de marcadores, Albacete 4, Zaragoza 1, Zaragoza sigue pecheando, Extremadura 2, Sporting 0, que es lo que estamos hablando, Fuenlabrada 3, Elche 1, Fuenlabrada del Parrillas, enganchando en playoff, luego tenemos Girona con Cádiz, que fue victoria del Girona, que Cádiz, bueno, realmente, a ver, que tampoco se jugaba nada, Huesca 3, Numancia 0, Huesca metiendo a Numancia en problemas y ellos subiendo a primera, Málaga 2, Alcor con 0, Mirandes 1, Depor 0, el Depor, que tiene pie y tres cuartos en segunda velo del Depor, pues, él, la de su puta madre aquí, pero bueno, Ponferradina 2, Almería 1, la Ponferradina brutal, esta victoria, o sea, brutalísima esta victoria, venían de perder no sé cuantísimos partidos ellos y ganen a la Almería, que se jugaba, pues, en ascenso directo, tenemos luego Rayo 2, Las Palmas 2, Oviedo, Racing, ¿vale? Oviedo ganó el Racing, ya, bueno, si antes estaban prácticamente salvados, ahora ya matemáticamente salvados, y Tenerife 1, Lugo 2, o sea, lo de Lugo, lo mismo, la heroica, la clasificación ahora mismo, muy rápido, Cádiz y Huesca están en primera, se juegan playoff, Fuenlabrada, Elche y Rayo Vallecano, si no me equivoco, creo que Rayo y Fuenlabrada, no sé cómo tendrán algo la verdad, pero hay esos tres equipos, son los que se lo están jugando, y por otra parte, abajo, en descenso, tenemos Numancia 47, Depor 48, Albacete 49, Lugo 49, y Ponferradina con 51, pero creo que matemáticamente tiene un gol, habrás ganado al Depor, o sea, que tampoco hoy afecta, brutal, brutal. La jornada fue de locos, estuvimos en directo en Twitch, creo que fuimos una media de 200 y pico espectadores en Twitch, en YouTube, pues la media creo que fue de 150, en total, pues eso, más o menos, cerca de 350 personas en todo momento, entre las dos plataformas, me encanta, o sea, de verdad, muchísimas risas en los directos, con el mariscal, y con vosotros ahí salseando, y con, bueno, además lo preparé guay con la clasificación, resultados y tal, hoy perdió el Sporting, y es que me la suda, de verdad, no me mola esta sensación, no me mola la sensación de que me dé exactamente igual que pierda mi equipo, me preocupa. Esto no me preocupa porque me pase a mí, porque creo que no solo me pasa a mí, sino que pasa a la gran parte de la afición del Sporting, habrá gente que hoy estaría, pues, no sé, súper empichadísima pensando en lo del playoff, pero creo que estamos llegando al punto de la desidia, desidia absoluta, tío, y esto no es que se traduzca en que, ah, mira, pero el Sporting no voy a ver el partido por la tele, no, es que esta movida se traduz en este Sporting, a tomar por culo, no renuevo el abono, y ahí va a ser donde Javierín, clink, clink, Javierín, el dinerín, amigo. Pero veremos qué pasa, eh, veremos qué pasa, pero de verdad que, no sé, de los goles del Sporting, ¿qué queréis que os diga? Por ejemplo, porque solo vi que, y gane en la espalda, uno pierde un balón a Hitor, y gane en la espalda a Damián, y otro gane en la espalda a Damián, los dos goles son por el palo del portero, pero es que son dos pepinazos de la hostia, que si te sacas a Omaniño, pues no sé, lo que no pusieron en el multifútbol, fuera coñas, no pusieron tampoco ninguna ocasión de peligro del Sporting, salvo una de Álvaro Vázquez, ah, no, esa la vi en el móvil, que fue un tiro a la red lateral, no os puede decir si jugó bien Yuca, no os puede decir si jugó bien Murilo, no os puede decir si jugó bien Nacho, no os puede decir nada, no os puede decir nada, no vi el partido, culpazme, 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 vaya aficionado de mierda, chaval, no ves a tu Sporting, ya, 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 en verdad lo quería ver, lo quería ver, pero lo que pasó que el Movistar, no sé por qué, no se me veía el canal del Sporting, y puse multifútbol, y lo estuve viendo por móvil, pero es que en el móvil no, 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 no. Así que nada, gente, que bueno, nos queda un partidín, a ver qué hace Jukic el lunes, si nos sorprende y pon juveniles, si nos sorprende y vuelve a salir con Yuca, si nos sorprende y renueven a Molinero, porque ti cojones que diga que lo primero que haría él, si se queda en el mercado de fichajes, es renovar a Molinero y a Damián. Es que yo diciendo eso y no te renuevo, pero no sé. Así que nada, gente de Sporting, mucho ánimo, gente de Huesca, mucha enhorabuena, tenemos Tobía Salsa y Tela por cortar el lunes, así que, bueno, pues nada, a ver si, no sé, si no hacemos un ridículo más, perdemos, quedamos por debajo de todos y a tomar por culo. ¡Vale! Feliz fin de semana, disfrutad, anda, disfrutad, que al final va a ser bueno, va a ser bueno aquí en Asturias, podéis ir a la playa y todo, pero mascarilla, eh, acordaros, mascarilla, que está coronado todo, está reconorándose. Mira, un abrazo, número uno. ¡Chao! Cuchillo entre los dientes, siempre, eh, cuchillo entre los dientes, ahí. ¡Aaah!